Y la cónsula argentina de Nueva Zelanda, María Rieta, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Supongo que buenas noches para usted, ¿no? Buenos días, en principio. Son las 10 de la mañana acá. Ah, bueno, son las 10 de la mañana. Bueno, pensábamos que era... Sí, recién el cónsul de Nueva Zelanda nos habló de... nos dijo buenas noches. Claro, bueno. Básicamente queríamos preguntarle cuáles son las características de Samoa, qué cantidad de habitantes y si tiene alguna información respecto de las consecuencias que han sufrido allí. Bueno, es una isla que se encuentra aproximadamente a 3.500 kilómetros de Wellington. Es una muy pequeña isla, está dividida en todo su territorio. Una parte pertenece a Estados Unidos. Los habitantes, bueno, entre 60 y 70 mil habitantes nada más. Digamos, es una... vive prácticamente de la agricultura y del turismo también. ¿Esa época de turistas, esta? No, ahora estamos en pleno... terminando el invierno, empezando la primavera, que no se nota realmente. María, ¿tiene información precisa de cuál es la situación en ese lugar, en este momento? Bueno, la única información precisa es la que pudimos obtener llamando a la familia local que... Bueno, una... la esposa de un argentino que está viviendo ahí, digamos, su suegra nos atendió ahora, hace minutos, por teléfono. Y nos... bueno, ellos no hablan inglés, no hablan obviamente español. Tengo un asistente que habla un poquito de Samoano y se pudo comunicar y entendió que estaban todos bien. Están todos bien. Por lo menos esta familia. Por lo menos esta familia. Pero no sabe respecto de las consecuencias que han sufrido otros pobladores, si es que ha habido personas afectadas. Sabemos sí que ha habido daños materiales por la importancia, por las características. No, no le podría decir. Respecto al resto de la población, es este... Lo que sí se sabe acá es que hay una alerta de tsunami como corolario del terremoto y que podría, digamos, estar afectando la zona del sur de la isla norte de Nueva Zelandia. Bueno, los cables de noticias son de varios pueblos en el archipiélago de Samoa. ¿Usted puede confirmar esto? No, no le podría decir. No, no es este... Se habla de que sí hubo daños materiales, pero no sabría decirle la extensión. Bien, Consul, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros.